Yo soñaba con tenerte para siempre Que por siempre sería tu dueño Que yo era el amor de tu vida Eso soñaba Yo comprendo que el amor duele mucho Que trato de sonreír ante todo No puedo evitar que me duela Despierta el sin ti Nuestro amor es una telenovela Y en mi cuento fuiste mi princesa Adiós mi niña Que el amor te siga por donde vais Nunca olvidaré la forma tan tierna como me besabas Adiós mi niña No te olvidaré tus ojos, tu cara Gracias por haber estado en mi vida Te llevo conmigo Adiós mi niña Nuestro amor es como una telenovela Adiós mi niña Que el amor te siga por donde vayas Nunca olvidaré la forma tan tierna como me besabas Adiós mi niña Adiós mi niña Adiós mi niña Nunca olvidaré tus ojos, tu cara Gracias por haber estado en mi vida Te llevo conmigo Te baila bien Adiós mi niña